Tenemos un caso sospechoso de dengue, al cual lo hemos tratado como tal, con todas las indicaciones y protocolos que desde la Nación nos envían, con una evolución absolutamente favorable por parte del paciente, y habiéndose enviado las muestras a Buenos Aires, a los efectos de que ellos no hagan ya la confirmación definitiva del mismo. Así que vamos a esperar un par de días más hasta que esto venga, y ahí estaremos en condiciones de confirmarlo, ¿no? Definitivamente. De todas maneras, lo nuestro pasa por hacer el tratamiento ante una sintomatología febril como la que tuvo este paciente, tratada como si fuera dengue. Bien. Y haciendo desde la parte preventiva todo lo que corresponde, y siempre bajo protocolo, el tema de la fumigación, el cerrado, digamos, el perímetro, donde supuestamente el paciente vive, ¿no? ¿Este paciente es oriundo de la provincia? Sí, 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 es un oriundo de la provincia, precisamente del departamento Valleviejo, y así que muy cercano a la ciudad capital, aquí para nosotros es importante agudizar todos los esquemas que sirvan para que no se vaya a trasladar hacia la ciudad capital ni a otros departamentos vecinos. Claro, y el contagio se habría, digamos, dado aquí en el territorio donde él vive. Claro, es otro tema que también lo vamos a confirmar, porque algunos hablan que es un caso autóctono, otros hablan que es un caso importado. Lo que para nosotros es importante es que es un caso, sabemos que el vector en nuestra provincia ya está desde el año 2009 cuando tuvimos la epidemia, así que más que saber de dónde viene o de dónde vino, es tratarlo como tal, con la importancia que tiene, y evitar en el futuro todo tipo de complicaciones a nuevos ciudadanos que no queremos tener pacientes con dengue.